Diputado Suárez Lastra. Gracias, señor Presidente. Un poco más temprano y atento que son ahora las 8 y 20 y que han bajado una enorme cantidad y un quórum más que suficiente. Es un tema en el que estamos de acuerdo y la mayoría de los bloques se han expresado con toda claridad. Hemos hecho un esfuerzo enorme. Si se cumpliera toda la lista de oradores, vamos a estar votando cerca a las 10 de la mañana. No me gusta proponer un cierre del debate, pero me parece que las circunstancias, el tema que estamos tratando hace razonable pedir un cierre del debate y que se pase a votar. Como moción de orden. Gracias, diputado Suárez Lastra.